En realidad, en realidad no sé, no sé ni qué onda, no sé ni qué rol, ni de dónde vengo, ni a dónde voy. No sé lo que es bueno, ni lo que está peor. Ando por las calles, en el puro rol. Oh, yo no sé, ¿por qué no me la sueltas? Si te aviento choros y te doy mil vueltas, hasta soy cuaderno ya de tus papas. Le doy pa' su chela a tu hermano, el rapaz. Yo no sé, ¿por qué no me las das? Si agarras la onda, te alivianarás. Y si me las sueltas al grito de esas, en viaje muchiro tú te meterás, y tú te meterás. En viaje muchiro, en viaje muchiro tú te meterás. Y si me las sueltas al grito de esas, en viaje muchiro tú te meterás. Oh, yo no sé, ¿por qué no me las prestas? Si te hago regalos y te llevo a fiestas, te invito a cenar al mejor restaurante. Oh, yo no sé, ¿por qué no te alivianas? Si te hago regalos y te llevo a cenar al grito de esas, en viaje muchiro tú te meterás. Y si me las sueltas al grito de esas, en viaje muchiro tú te meterás. ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos